¡Suscríbete al canal! 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 No es cierto, me ocupo de ellas en cuanto a mis finanzas lo permiten, alguna vez piensas en tu muerte siendo que será lo más notorio que ha pasado. Vale, me han ayudado los que había por aquí, perfecto. Vámonos a giro. Que tampoco sé por qué yo voy delante, y ya no sé dónde está esta cel. Seguiremos avanzando. Yo no sé dónde tenemos que ir. Un lugar seguro, decía este se dé un lugar seguro. No sé, no he visto yo muy seguro eso. ¿Tú puedes saltar por aquí? Unos cinco minutos más, estoy seguro. No puedes saltar, está dando toda la vuelta. Reduce la distancia, venga, reduzca la distancia. Venga, Egidio, vamos. Padre mía, Egidio. Egidio, Egidio. Aquí hay unas chicas. Aquí nos podemos esconder. De hecho, nos podemos esconder y puedo renovar esto. ¿Por qué? Pues porque me lo he encontrado aquí. Demasiado, claro. Mira, sastraría. Luego sastraría aquí. Más ingresos. Vale. No, 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 no. No te está atacando nadie. Están todos muertos ya. No te pongas aquí peliculero, eh. No te pongas aquí peliculero. Venga, solo queda ese, solo queda ese, hermano. ¿Asesinos? Venga, ¿dónde están mis asesinos que yo los vea? Ahí están. Ahora sí, mis niños. Como los tengo, eh. Como los tengo enseñados. Pero mira, mira, mira. No me han dejado ninguno. Me han dejado este solo. Venga, matadlo. Matadlo, matadlo. Ese ya es vuestro. ¿Vas por aquí? Madre mía, nos paramos, eh. Nos paramos, eh. Nos paramos, eh. No paramos. Oye, qué bien se cubren algunos, eh. Asesinos, venid. Gracias. Queda uno. Ya no queda nadie, eh. Vamos. Teniendo en cuenta que estos asesinos realmente están subiendo de nivel, pero como yo no les he mejorado nada, son igual de malos que al principio. Vamos. A ver si le consigo lo de la hoja oculta, tío. Si veo que con cuatro puntos de habilidad la hoja oculta no puedo, empezaré a mejorar ella arma y armadura. Bienvenido al hogar de mi hermano Francesco. Gracias a Dios no está aquí. No me habla desde que descubrió lo de las cartas. ¿Qué has dicho que buscabas? Al banquero de César. Bien. Debo satisfacer mi deuda. Pero claro, no tengo dinero. ¿Te reúnes con el banquero? ¿Dónde? Nunca lo sé hasta que llevo. Voy a uno de los tres sitios. Y sus amigos me llevan ante él. Yo te daré el dinero que debes. ¿De verdad? No me hagas esto. No deberías darme esperanzas. ¿Necesitas 3.000 para acceder a esta memoria? Mmm... Qué feo, ¿no? Voy a tener que gastarme 3.000. Está feo, pero bueno, si no queda otra, pues... Vamos al lío. Vamos al lío. No puedo creer lo que estás haciendo. Hay una condición. Lo sabía. Observa a otros políticos de la ciudad. Quiero que vayas a informar a María, de la Rosa en Flor, sobre objetivos que ayudan a los Borgia. ¿Y harás qué? ¿Que desaparezcan? Sí. Lo que querés. Sigue el dinero. Sigue al senador cuando se dirija a pagar su deuda al banquero. No dejes que te detecten y no toques el suelo mientras sigues al senador. No toques el suelo. Dejame sacar esto primero. ¡Wow! ¡20 florines! ¡Wow! ¡Increíble! Vale, cuando dice no toques el suelo, no sé a partir de qué punto. Vamos. Yo me he subido ya, por si acaso. Y lo de que no me detecten, pues... Va a ser clave... Por favor, ¿puedes saltar? Eso es. Va a ser clave tener a los asesinos disponibles. Tengo los asesinos disponibles. No voy a necesitar... No voy a tener problemas. Vale. ¿Está listo? Todas las estrellas. Vaya estazo, eh. Ok, ya está. Vale. Vale, vamos a ir por la puerta esta. Vale, 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 vale. De todas formas, creo que todavía no ha empezado esto de tener que ir por el... Tocar eso, ¿no? Creo que empieza ahora, ¿no? Cuando tengamos que seguirlo. Parece que has decidido morir como un caballero. Tengo el dinero. Eso cambia las cosas. El banquero estará complacido. ¿Vienes solo? ¿Tú ves a alguien más aquí? Sígueme, mentecato. ¿Tenéis alguna nueva sobre mi hermano Francesco? Está en manos de César. Espero que esté bien. Y... ¿Qué vais a hacer con mi dinero? Al banquero le gusta agasajar a sus amigos. ¡Qué generoso es! ¿Qué has dicho? Nada. Me voy a encargando los asesinos, eh. Tengo todavía una encarga disponible. Por si aparece alguno más por aquí arriba, pues... Estar preparados. Llego por la izquierda. Vale. Llego por aquí. Estaría bien matar a aquel, eh. Vale. Que lo quiten del medio, por favor. Vuelvo a tener otra encarga disponible. Vale. ¿Por qué me están poniendo un temporizador si están aquí? Vale. ¿Dónde se meten? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no paran de dar vueltas aquí. Vale. Por aquí, por aquí alante. Ya hace ese que estaba ahí subido. No hay nadie por arriba, ¿eh? O al menos en mi mapa no veo a nadie. De momento estamos bastante bien. A ver, ¿hasta dónde lo llevan? Vamos a ver, me está tocando los huevos. Ahí está, ahí está, hijo, ahí está. Con el temporizador. ¿Cómo lo ha hecho el juego para que se quedase ahí parado, eh? ¿Hacia dónde va? ¿Tengo que cruzar? Vale, tengo que cruzar y cuidado con aquel allí. Por favor, fíjamelo, fíjamelo. ¿A quién se han ido? ¡Ay, que se han ido a matar a los de abajo! ¿A quién se han ido a matar abajo, por favor? Le he dado antes ese tiempo, le he dado antes ese tiempo porque estaba empezando a verme ese de ahí enfrente. Y digo, bueno, pues, eh... No sé. El canal de arriba. ¡Oh, desde el principio! No me lo he podido creer. ¿Qué es esto, tío? ¡Hala, hala, hala! Tocada de huevos tremenda. Tocada de huevos tremenda. Tocada de huevos tremenda. ¿Cómo que el asesino a por él? Si no ha visto a nadie. ¡Qué pereza, tú! Esto, tío, ¿todo esto? Venga, tengo que venir por aquí. Ahora aquí enfrente. Ahora se va a parar tres mil veces. Y va a dar vueltas hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué sentido? ¡Qué pereza, tú! ¡Qué pereza, no! Vale, ¿qué es de allí? Vale, ahora está bien fijado ese. Venga, muerto. Vale, antes aquí se han rayado también, yo creo, por el caballo, ¿eh? ¿Por qué han encontrado el caballo y han chocado con el caballo y eso? Sí. Sí, mira, ahora ha pasado más rápido. Que no quita que me esté dando una pereza increíble y tener que refirme esto. ¿Tiene alguien a matarlo? Sí. Que, por cierto, antes me ha puesto detectado. A mí no me ha detectado nadie. Han detectado como muchos a mis asesinos. A mí no me ha detectado nadie. Vale, voy a cruzarme a este otro lado porque ahora se van a parar en medio del... En medio del túnel este se van a parar, ¿verdad? No, no, no se ha parado. A los santos recompensen vuestro fervor, pero el consejo... Vale, cuidado con el tonto de antes. Fíjamelo, fíjamelo. Vale. Sí, muerto. Estoy viendo a uno allí. Yo creo que no lo va a ver. No sé, por este lado, ¿no? Ahí, 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 ahí. Vale. Corre, 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 corre. A ver si voy a perderlo de vista ahora, ¿pa' de tontería? Vale, se van a crecer a eso en principio. ¿Cómo pretenden que no toque el suelo? Vale, 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 porque ya... El hirio ha traído el dinero. Me lo estaba viendo venir que aquí iba a acabar esto. Bien, bien. El banquero ha planeado una velada especial. Yo le haré entrega de tu pago. Dame eso. Retenedle hasta que regrese. No debo perder de vista ese dinero. ¿Por qué me retené? Ya he pagado. Entra en el panteón por el tejado. Entra en el panteón por el tejado. ¿Por qué lado? No tengo límite de tiempo, aunque yo sepa. Voy a probar, ¿eh? Voy a probar, ¿eh? No sé por dónde es, pero... Vamos a intentar escalar por aquí, ¿no? A ver si me lo he detectado este, ¿eh? Y me había enterado que estaba este aquí. Vamos por aquí, supongo. Entra en el panteón por el tejado. A ver por dónde escalo yo para colarme por el tejado. Estoy así mirando un poco y... No lo veo, ¿eh? Vamos a probar si voy a seguir bordelando. Vale, por aquí ya no sé el edificio de ahí enfrente, ¿no? Oye, pero ¿sería que hacer esto sin tirarse? Mira, me voy a tirar. Mira, no sé si la sincronización ha fallado... O si aquí ya en esta parte daba igual. Pero, ¿qué pasó? Al perder más el tiempo aquí con... Con punterías. Vale, hay que colarse por el tejado. ¿Aquí te agarras a algún sitio? Sí. Vale. Eso no sé si... Podría haberlo hecho si los guantes no hemos venido. No estoy seguro. Mata al guardia así que le detecten. ¿Y cómo se supone todo eso? Ah, que puedo bajar por aquí. Ah, que bien. Que ahora matarán al senador. Bueno, yo voy a intentar que no lo matéis, ¿vale? ¿Vale, crack? Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Lo bajaba. Pero, claro. Este es un superhumano, ¿no? Que hace supersaltos y tal. Pero, hombre. Una cosa es hacer supersaltos y otra tirarse desde ahí arriba y sobrevivir. Por muchas veces hayas encima del otro. Baja, baja, baja. Eh, ¿puedo mandar a los asesinos, eh? Sí. Pues sí. Iba a ser eso más rápido porque cualquier otra cosa. Hay algún problema ahí. Tenemos que irnos, Luigi. Llegaremos tarde. Ojo. ¿Ha terminado de contar? Muy bien. Mantadle. No. Tienes suerte. Luigi quiere que siga vivo. Nosotros le seguiremos. ¿Y a dónde vamos? Disfrazó algo al portador del cofre. Guía a los guardias borgias hasta el banquero sin que te descubran. Escucha sus reacciones para saber hacia dónde ir. Llega a tu destino en menos de tres minutos. Hostia, qué guapo esto, ¿no? Venga. Esta es la dirección apropiada. Bueno. ¿Por aquí? Vale, vale, así vamos bien. Tranquilo. ¿Por aquí? Casi hemos llegado. Vale, casi hemos llegado. Por aquí vamos bien. Eh... Venga, así vamos bien. ¿Por allí por dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale, así vamos bien. Vale, vale. Vamos en la dirección correcta. Tranquilo. A ver los guardias estos tontos. Eh... Supongo que hacia la derecha. Porque el otro nos lleva al panteón. Vamos en la dirección correcta. Vale, vamos en la dirección correcta. Voy a suponer que es a la izquierda. Hoy terminaremos pronto. No me dicen nada. Digo, derecha. Queremos muy pronto. Espero que nos dejen entrar. Punto de control alcanzado. Bien. ¿Por aquí? Así vamos bien. Sí, vamos bien. Estamos haciendo bastante bien, eh. ¿Acaso habéis probado alguna vez de las... Vamos, respirad hondo. Y al menos... Vamos en la... ¿A dónde vamos? Eh... No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Así vamos bien. Así, así. Perdón, perdón. Bueno, el nivel de sospecha es muy, muy bajo. Bueno, espero que nos dejen entrar. ¿Será por aquí? Casi hemos llegado. ¿Será aquí? Ojo. Nadie me dice nada. Entiendo que vamos bien. ¿Por aquí? No voy a cuestionar su autoridad, pero no deberíamos irnos. ¿Cómo irnos? Espero que nos dejen entrar. ¿Por aquí? Vale, vale, vale. Se ha rayado cuando me he metido por aquí. Así vamos bien. Si por el otro lado no era, supongo que tenemos que seguir a la izquierda. Vamos en la dirección. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Llega a tu destino en menos de tres minutos. Joder, pues tampoco me estoy equivocando tanto como para haber cumplido un triunfo. Ah, que puedo ir corriendo. Hostias, me acabo de dar cuenta. ¿Está cruzando el puente? Claro, que no me he dado cuenta que podía ir corriendo. Así habría tardado menos. Llegaremos muy pronto. Llegaremos muy pronto. Y era aquí. Bueno, si hubiese ido corriendo y me hubiese equivocado un poquito menos, lo habríamos completado menos de tres minutos. Puedes entrar. ¿Nosotros no? Tenéis que patrullar por orden de César. Porca puta Ana. César, está aquí. Luigi ha muerto. Hemos hallado su cuerpo en el panteón. Luigi? Si acaba de entrar. Oh, oh. Vaya. Sigue el dinero para encontrar al banquero. Mátale y escapa. ¿Eso es el banquero? Menuda pintas. Sí, lo que pasa es que acaban de entrar así que menos servillita. Ah, vale, vale, vale. Ya no vamos vestidos de guardias. Vale, voy a llevarme a las chicas conmigo. Están alerta, están alerta, eh. Pero puede que nos encendamos por un modo de fred que viene. Cuando acabe el turno. Están trabajando con vosotras esa chica para venir los perdidos. A ver, yo no sé de qué hacía esta ola, la verdad, ¿no? Ninguna hacía esta aquí. Vale, el grupo se ha perdido, pues me mezclo aquí con la gente. Hay un par de guardias ahí. ¿Esos también están alerta conmigo? Vale, creo que esos no. ¡Hostias! ¿Detectado? ¿Cómo detectado? No me ha detectado absolutamente nadie. Bueno, habrán detectado los cuatro guardias muertos, pero a mí no me han detectado. Está ahí que me iba a meter en el heno. Bueno, pues nada. Aquí se ha montado la película. Que el banquero está aquí. Pero desde ese principio. Punto de control, eh... Bastante bien, eh. Buenasera. Pues nada, vamos a darnos una vuelta. Otra vez. Otra vez. Dale, 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 dale. Ahí se para y se da la vuelta porque sí. Venga, avanza, anda, que no hay nadie siguiendo, pues. Yo no te estoy siguiendo. No, para nada. Vale, he perdido creo un par de chicas. Yo, ¿estáis todos en medio? Vale, joder. Lo que tengo que hacer es distraeros todos los guardias, no con las chicas. Es beneficioso que el Papa venga de visión. Es una señal clara... Oye, 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 ¿por qué no estoy oculto? ¿Por qué no estoy oculto aquí? Sus cardenales nos evitaron como la questa. Oh, no. O por qué está esta gente medio esnuda. Vale, el banquero. Eh, hola. Hola. ¿Te importa si camino contigo? Ya. Vale. O sea, no me importa. Nunca había estado en el trastero. No entiendo que sea esta fiesta, eh. Yo creo que hay un guardia ahí. Jojojojo. ¿Y arrastro Carlos? Eh, prefiero no preguntarte qué es esta fiesta. Hay un guardia ahí que está a punto de verme. Hay un guardia ahí que está a punto de verme. ¿Por qué no lo estoy ocultando? ¿Por qué no lo estoy ocultando? ¿Por qué no lo estoy ocultando? ¿Por qué no me estaba ocultando con la gente? Que alguien me lo explique, por favor. De verdad, que alguien me lo explique. ¿Por qué no me estaba ocultando con la gente, tío? Respira, respira, respira. Vale, por lo menos tengo el punto de control aquí. Vale, hay un banquero. Sí, área restringida, ya lo sé. El dinero ha cambiado de la mano. Sí, ya lo he visto. Ya, o sea, no me importa. No acabía estado en el trastero. Es que las ruinas me turban. Yo te protegeré. Claro. A mí ya se cofre que llevas en ti. No es mío. Pero lo llevas bien sujeto entre tus fuertes brazos. ¿Y arrastro Carlos? No sé, luego tendría que confesarlo. Vale. Es que aquí hay uno. Pues el tío sigue mirando. ¿Cómo va a subir por aquí ahora? ¿Puedo matar a esta gente? Vale. ¿Puedo matar a los guardias? ¿Puedo y debo matar a los guardias? Porque si no, creo que no hay forma de pasar. Si no, un tío ya me dirá esto como paso yo por ahí. ¿Qué me vea? ¿Me lo mato? Ahora eres alguien conocido. Los guardias están en alerta. Sí, pero bueno. Eso no es por ser alguien conocido. Soy alguien conocido porque... Porque me ha dado a Luigi este. No he llenado tanto el medidor. Bueno, yo creo que lo que tengo que hacer es eso. Ir metiéndome e ir matando a los guardias. ¿Por qué estáis mirando para acá? No, 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 no mides para acá. Vale, ya van dos. Creo que aquellos dos no me van a molestar. Tú sí me vas a molestar y casi... Y casi... Me lo pongo de lleno. Aquellos dos que van para allá yo creo que ya... Un poco van a molestarme. Y ahora puedo contratar aquí a estas chicas. Tan amablemente van a venir conmigo. Este es el banquero, váyate. Traigo dinero, banquero. Yo cogeré eso. Y a ella... Déjanos solos. ¿Dónde he puesto mi bolsa? Eso no, no. Bienvenida a mi fiesta. Soy Juan Borgia. Anda, que este también es un Borgia. Esa es la principal, excelencia. Ven. Vale, el dinero se lo llevan de vuelta. Maravilloso. Mata al banquero sin que te agregue. Vení conmigo. El objetivo se aleja. Ven conmigo. Se me interpone. Depende de quien posea el árbol. Veo que no lo comprendes, querida. Yo poseo todos los árboles. No en mí. Al contrario. Te he visto robar la bolsa a mi guardia. Yo diría que merezco... ¿Cómo? Te han transportado. De hecho... Ha sido esa mierda. Quiero que te quedes toda la noche. Gira, 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 gira. ¿Qué ha sido eso? Si lo tenía delante para matarlo y de repente se ha deshacer transportado. Vale, vale. Es que no podía matarlo ahí. No podía matarlo ahí. Vale, pues que me digan... Oye, no me mates todavía. ¡Qué mejor modo de celebrar mis victorias! Que dejar las armas y unirnos en la carne. ¡Pronto! O sea, eso es Rodrigo. Vamos a reunirnos aquí para celebrar una Italia unida. Y los festejos se prolongarán durante 40 días y 40 noches. ¡Que empiece la fiesta! Nunca acordamos conquistar Italia. Si tu brillante capitán general dice que es posible, ¿por qué no regocijarse y hacerlo? Pones en riesgo el delicado equilibrio de control que tanto esfuerzo nos ha costado. Aprecio mucho lo que has hecho por mí. Pero yo tengo al ejército y tomo las decisiones. No estés víctima. Diviértete. Momento de pegar ahí tres cañonazos, eh. Mata al banquero sin que te detecte. Vale, de primeras este guardia... Que no tiene culpa de nada. Se va a morir. Así para continuar estoy viendo que hay... Uno, dos, ahí. ¿Han matado a la chica? Sí. No hay razón para que estés aquí. Ese tipo alto me resulta... Perdón. Desde un banco sin que te detecten. Sincronización total fracasada. Claro, ¿pero lo he matado o me estás haciendo repetir? No, no, me estás haciendo repetir. No, no, me estás haciendo repetir. No sé cuál es el motivo. ¿Por qué? Lo he matado sin que me haya atención. No sé, yo creo que aquí se han confundido. Capucha. Detectado, vale. Detectado bien, pero antes de detectado no. Antes de detectado no. Antes han muerto. No, no sé. No sé, de verdad. No sé, tío. Yo estoy ya con ganas de matar al banquero este, de pegarle un tiro en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Me van a detectar? Pues sí, vamos a ver. ¿Pero qué te crees? ¿Que los guardias aquí son tontos o qué? ¿Qué pasa? ¿Que no van a saber que he sido yo el que lo he matado? ¿Y después me va a tocar huir seguro de los guardias? ¿No quieres que los mates sin que me dices? No, pensadlo, pensadlo. A ver, déjame integrarme aquí con la gente. Vale, hay uno ahí. Hay otro ahí. Hoja envenenada. Bueno, no necesito ahora mismo hoja envenenada. ¿Qué puedo coger y mandar a mis asesinos? Y a ver qué pasa con mis asesinos. Vale. Vale. ¿Por qué no me oculto con la gente aquí? No, no entiendo. No, 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 tío. Pero lo he matado antes, tío. Sí, ahí, ahí, ahí estoy. Sí, ahí estoy, ahí estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, si mando a mis asesinos directamente, ¿qué pasa? No, en serio, ¿qué pasa? ¿Lo maten ellos? Son asesinos en práctica. Hostia, ¿qué haces? No, no, no tengo nada que hacer con eso, por favor. Ha sido sin querer. Menudo a doble baja, ¿eh? Pero ha sido sin querer. Vale, a este de aquí. Fíjamelo, fíjamelo a este de aquí. Siento un hormigueo, solo de verme. Vale, ya estoy oculto. Vení, chicas, vení. De sincronizado. He dicho no matado a Ciudadanos. Pero qué Ciudadanos, hijo de mi vida. Que le he dado asesino en el guardia. ¿Qué le he dado para asesino en el guardia? Me ha de sincronizado por matar a Ciudadanos. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto es una broma o qué? Mata al banquero sin que te detecte. Venid, chicas. Venid. No, 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 no. Eh, pues no sé. No, no, no sé dónde va. No sé dónde va. No sé dónde va. Y ahora cómo subo. Joder, qué cagada, tío. Qué cagada de verdad con el tontería esta de matar si que te detecte. Oye, tú, voy a estar media hora para matar al banquero gordo este de mierda. Sin que me detecten. Que después es mentirado de que sin que te detecten. Porque me van a detectar. Porque es imposible que no me detecten. Voy a probar la valla esta. La valla esta. ¿Cómo ha funcionado? Ya está. Vale, L2 para fijar blanco. ¿Cómo dispara esto, tío? Ah, así. No sé, no estoy viéndolo. No estoy viendo la jugada. No estoy viendo la jugada. No estoy viendo la jugada. Voy a meter este y voy a correrme por aquí. Ay, no, ahora, hombre. También ya en paz. Ya está. Podría haber mandado a los asesinos desde el principio. Las cosas que he visto, tocado y probado. No lamento ni un solo instante. El hombre poderoso es pródigo en lujos y placeres. Pero he dado al pueblo lo que quería. Y ahora pagarás por ella. El placer vacuo se consume en sí mismo. Requiesca ti, Pache. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Huye de la zona. ¿Veis? Todo para lo que yo estaba diciendo. Que al final... Se va a tener que huir de aquí. Quizá un poco alto para atinarse, ¿no? Quizá. ¿Hemos sobrevivido al salto? Sí. ¿Hemos terminado con esto? Sí. Pues ya está, señores. Ya está. Ya está. No pido más. Chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este episodio de Assassin's Creed. de casi una hora, 50 minutos. Nos vemos en la próxima. Chao.